fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel gabriel para solicitar un milagro por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel gabriel mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el mensajero del milagro que espero sé tú el que alivia mis tristezas trae hasta mí el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel aplaca mi temor cura mis miedos mitica mi angustia amado arcángel gabriel dame el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel calma mis penas amado arcángel gabriel sana mi cuerpo sana mi alma sana mi corazón amado arcángel gabriel trae hasta mí el milagro las gracias y la bendición que tanto tanto estoy esperando el día de hoy dejamos unos segunditos para que realicen la petición de milagro amado arcángel gabriel tú eres el emisario del señor amado arcángel gabriel fortaleza de dios en esta hora de preocupación trae los dones del cielo a la tierra y permite que se produzca ese milagro que hemos solicitado el día de hoy así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días invitamos a nuestro jesús misericordioso por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo jesús misericordioso portador de la misericordia infinita portador de la compasión inagotable míranos con tu favor y haz que tu misericordia aumente para nosotros para que no desesperemos en la ansiedad y mantengamos siempre la confianza en nuestro padre celestial por favor ayúdanos en la enfermedad otorgarnos la buena salud y la protección en tu divino nombre así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita milagrosa por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría consuelo de cuantos te invocan escucha la oración que en mi necesidad el levo al trono de tu misericordia a quien podré recurrir mejor que a ti virgencita hermosa que sólo respiras dignidad y clemencia que dueña de todos los bienes que papá dios te ha concedido sólo piensas en difundirlos en torno tuyo virgencita maría sé pues mi amparo mi esperanza en esta ocasión y ya que devotamente pende de mi cuello la medalla milagrosa prende inestimable de tu amor concédeme madrecita buena concédeme la gracia que con tanta insistencia te estamos solicitando el día de hoy así es así se cumple amén 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 y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía de el amado arcángel miguel quien como dios color azul cuarzo el zafiro y el número de suerte para los cumpleaños el 37 54 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las recomendaciones para hoy miércoles cafeteritos fantásticas y paisitas de las tablas de las aditas el adita de la abundancia y el adita bebé del magazine de la fortuna o con el horóscopo de toñito y el horóscopo de marí gran ceremonial de recibimiento a las arcángelinas 4 de junio 10 de la mañana recibimos el amor la protección la sanación la prosperidad de manos de las arcángelinas 4 de junio 10 de la mañana los que me acompañan reciben la numerología ganadora para el mes de junio el magazine de la fortuna las tablas de las aditas millonarias y el número personal para todo el mes de junio número de whatsapp en donde estamos entregando la información por favor enviar mensaje de texto número de whatsapp 3 21 458 66 94 y todos los que se inscriben para acompañarme en el ceremonial de recibimiento de las arcángelinas les llega a su casa este maravilloso kit la pulsera de protección el ojo turco y la mano de fátima les llega también la medalla de san miguel arcángel con todo y cadenita también les llega la tobillera de la libélula dorada el perfume miel de amor con peromonas para atracción para endulzar la energía y este cuarzo maravilloso que es para recoger energías negativas la turmalina negra todos estos maravillosos elementos de tecnología espiritual le llegan hasta su casa número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 señor nomás buenos días por favor de la autorización para recibir a la dita del dólar gracias señor nabo adita buenos días por favor los números para república dominicana 34 65 y 90 para que reclamen millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor nabo por favor nos da autorización para recibir a él adicta mágica gracias señor nabo adicta buenos días los números ganadores aries 53 74 tauro 19 40 recomendado géminis 27 10 cáncer 91 93 leo 82 37 virgo 58 18 libra 65 45 escorpio recomendado 10 67 sagitario 60 73 capricornio 41 78 acuario 52 92 y cerramos el horóscopo de él adicta mágica con el número de piscis 41 51 gracias señorita hada gran ceremonial de recibimiento a las arcangelinas 4 de junio 10 de la mañana recibimos el amor la protección la sanación la prosperidad de manos de las arcangelinas 4 de junio 10 de la mañana los que me acompañan reciben la numerología ganadora para el mes de junio el magazine de la fortuna las tablas de las haditas millonarias y el número personal para todo el mes de junio número de whatsapp en donde estamos entregando la información por favor enviar mensaje de texto número de whatsapp 3 21 458 66 94 y todos los que se inscriben para acompañarme en el ceremonial de recibimiento de las arcangelinas les llega a su casa este maravilloso kit la pulsera de protección el ojo turco y la mano de fátima les llega también la medalla de san miguel arcángel con todo y cadenita también les llega la tobillera de la libélula dorada el perfume miel de amor con pero monas para acción para endulzar la energía y este cuarzo maravilloso que es para recoger energías negativas la turmalina negra todos estos maravillosos elementos de tecnología espiritual le llegan hasta su casa número de whatsapp 3 21 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nuevo que nos dé la autorización para recibir a nuestro amigo rey ya puede bajar a tomar su cafecito señor nuevo rey buenos días los recibimos con aplausos porque esta gente ya números súper ganadores esperamos que los números que trae hoy también salgan así súper ganadores de cuatro cifras aries 60 29 tauro 29 65 que mini recomendado 13 78 cáncer 02 73 recomendado leo 51 77 77 virgo 40 64 libras 60 25 escorpio 35 17 sagitario 68 33 capricornio 52 94 y cerramos el horóscopo de nuestro amigo richi con los números de acuario 81 102 y pisis recomendado recomendado 17 54 gracias richi esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores gran ceremonial de recibimiento a las arcángelinas 4 de junio 10 de la mañana recibimos el amor la protección la sanación la prosperidad de manos de las arcángelinas 4 de junio 10 de la mañana los que me acompañan reciben la numerología ganadora para el mes de junio el magazine de la fortuna las tablas de las aditas millonarias y el número personal para todo el mes de junio número de whatsapp en donde estamos entregando la información por favor enviar mensaje de texto número de whatsapp 3 21 458 66 94 y todos los que se inscriben para acompañarme en el ceremonial de recibimiento de las arcángelinas les llega a su casa este maravilloso kit la pulsera de protección el ojo turco y la mano de fátima les llega también la medalla de san miguel arcángel con todo y cadenita también les llega la tobillera de la libélula dorada el perfume miel de amor con pero monas para atracción para endulzar la energía y este cuarzo maravilloso es para recoger energías negativas la turmalina negra todos estos maravillosos elementos de tecnología espiritual le llegan hasta su casa número de whatsapp 3 21 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que quieran los números super ganadores con los sorteos que se realizan en colombia y en república americana allá bajito ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao no no